Bien, en Venezuela hay otros presos políticos que no son ni López ni Ceballos, uno de ellos es Rosmint Mantilla. ¿Pudo su mamá estar con él ese día? Es preciso con ella, con quien tenemos contacto a esta hora, desde San Cristóbal. Señora Ingrid Flores, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muy buenas tardes a ustedes. No, no pude estar con mi hijo ayer. Fue imposible porque mi hijo tenía visitas el día sábado y ayer no nos lo permitieron. Rosmint Mantilla se encuentra preso a causa de un llamado patriota cooperante. ¿De qué acusó este patriota cooperante a su hijo? Esta persona acusó a mi hijo de que era la persona que financiaba en Caracas las guarimbas, las llamadas guarimbas en Caracas. Es una persona que no se sabe quién es, no tiene ningún tipo de identificación, pude ver las actas de los expedientes, no tiene cédula, no tiene nombre, no tiene rostro. Hace más de una semana usted aseguraba que su hijo se encuentra fuerte pensando que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es la libertad para todos. ¿Cómo ha logrado mantenerse dentro de ese estado mental, dentro de ese estado físico, dentro de ese no perder su voluntad de lucha? Romy es una persona con sus ideas muy claras. Él siempre lo ha dicho desde un inicio, pusieron preso su cuerpo pero nunca su alma. Él se ha mantenido muy firme por ese apoyo de la familia, el apoyo de su compañero. Pero todo esto ha sido para él vital. Ahora, ayer usted señala que no era día de visita. ¿Usted va frecuentemente a visitarlo? ¿Se traslada para visitarlo? Sí. Nosotros, por las condiciones económicas, somos personas de bajos recursos y podemos visitarlo un mes sí, un mes no, que nos trasladamos a Caracas. El día de, como nosotros lo vimos el día sábado, era imposible verlo el día domingo porque ellos tienen sus días de visita. Ayer le toca los miércoles y los sábados. No es una circunstancia fácil, es una circunstancia complicada para una madre. ¿Pensó usted alguna vez que iba a vivir una situación como esta? Nunca. Les recuerdo que nosotros en Venezuela nos criamos en un país en democracia. Nosotros, mi juventud fue en democracia, mi hijo nació en democracia. Nunca en mi vida me imaginé que sucedería esto. Señora Ingrid, ¿qué pide usted? Evidentemente, además de justicia, que pareciera que es lo único que no puede obtenerse en Venezuela en este momento. Bueno, es cierto, en mi país en este momento no existe ningún tipo de justicia. Solamente un milagro de Dios. Solamente que mi pueblo, mi país despierte, despierte ante toda esta injusticia. Porque el pueblo es el que tiene en sus manos lo que está sucediendo en Venezuela. Ya sabemos que tenemos una dictadura, ya sabemos bajo el régimen que estamos viviendo. Solamente una reacción de mi país sería la que le daría la libertad. No solamente a mi hijo, sino a todos los presos políticos. El retardo procesal en los casos de los jóvenes que están detenidos ya se ha hecho común. Mi hijo, después de nueve meses de audiencia, fue que le hicieron una audiencia preliminar. Y ahora, cuatro meses después, fijan la fecha, supuestamente para el día 13 empezaba su juicio. Y luego, de pronto, dijeron que no había audiencia el 13 porque hubo un error en la foliatura. Algo muy extraño que nos preocupa a nosotros como familia porque presumimos que ese tiempo, esa larga que ya le están dando, es para hacer los montajes que están haciendo en cada uno de los expedientes. Pues quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros. A la señora Ingrid, es la mamá de Rosmit Mantilla. Ella ha estado con nosotros desde San Cristóbal. Muy buena tarde para usted dentro de lo que cabe. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a la comunidad internacional que se recuerde que en Venezuela habemos hijos y nietos de libertadores, que no nos damos por vencidos, que mi hijo nunca se cansará. Él se casó con Venezuela y Venezuela es su gran amor y no nos daremos por vencidos. Muy buena tarde para usted. Muchísimas gracias.